En lo más profundo de la selva centroamericana se encuentran las ruinas de una civilización perdida que previno a la humanidad de que el tiempo se iba a acabar. Ahora la cultura popular está repleta de historias relacionadas con una ancestral profecía que predecía un futuro catastrofista. Se habla de impactos de asteroides o de erupciones solares. Pero todo nos lleva al miedo e indica que la Tierra tiene fecha de caducidad y que lo predijo hace miles de años una misteriosa civilización, los mayas. Cada vez más gente en todo el planeta cree que los mayas vieron el apocalipsis en las estrellas y predijeron que sucedería ahora. La fecha que temen los apocalípticos es el año 2012, la medianoche del 21 de diciembre de 2012, para ser exactos. Según ellos, esta es la fecha identificada por los mayas como el fin de la humanidad y es cuando se producirán los acontecimientos más relevantes y cataclísmicos de la historia. Soy Paul Marton, soy cineasta e historiador. Quiero averiguar más sobre el mundo perdido de los antiguos mayas, su civilización y su legado. ¿Por qué pensaban que el 21 de diciembre de 2012 era tan importante? ¿Por qué las predicciones de los antiguos mayas tienen tanto impacto en el mundo moderno? ¿Y por qué hay gente dispuesta a tomar medidas extremas en el día del juicio final? Para descubrirlo, viajaré por Estados Unidos y América Central hasta el corazón de la selva, donde tengo una cita con el fin de los tiempos. El apocalipsis de los mayas. Mucho antes de que se construyeran las grandes catedrales europeas, los mayas de Centroamérica rendían culto a sus dioses desde inmensas pirámides situadas en plena selva. Eran estupendos astrónomos y matemáticos. Desarrollaron un calendario sorprendentemente preciso dividido en ciclos de 144.000 días, que se denominan Bactunes. Actualmente, nos estamos acercando a la fecha más significativa del calendario maya. El final del decimotercer Bactún, que marca no solo el final de un periodo de tiempo, sino el fin de todo un ciclo de creación. Un momento trascendental que se producirá durante la medianoche del 21 de diciembre de 2012. Cada vez más gente cree que esta fecha anuncia el fin del mundo. Quizá no sea tan sorprendente que esta profecía catastrofista gane adeptos. Los noticiarios están plagados de historias dramáticas, revueltas en las calles desde Londres a El Cairo, las deudas del euro y la crisis económica, las guerras y las hambrunas en África. El tejido social del planeta parece desmoronarse ante nosotros. Nunca habíamos sido testigos de tantos desastres naturales. Terremotos, tsunamis y volcanes. ¿Hay algún patrón visible en todo esto? ¿Tenían razón los mayas? ¿Estamos siendo testigos de la cuenta atrás del fin del mundo que tendrá lugar en diciembre de 2012? Mi investigación sobre lo que se conoce como el fenómeno de 2012 comienza aquí, en Estados Unidos. Estados Unidos no es solo un país, sino que es todo un continente de ideas. Y aquí es donde la creencia del apocalipsis tiene más adeptos. En los bosques de las afueras de Denver, Colorado, un grupo de gente se prepara para un futuro muy oscuro. Robin Peterson, presidenta del Surfire Community, ayuda a estas familias a prepararse para el mundo posapocalíptico y lo hace simulando diferentes desastres. Ella teme que se produzca una ruptura social que dará lugar a un desastre mayor al que se predijo para 2012. En 2012, sé que los planetas se alinearán por primera vez y hay un gran problema porque digamos que no tenemos escudos debido a la capa de ozono. Cuando estén alineados, el sol se refleje en ellos y llegue la luz con un determinado ángulo podría ser catastrófico. Igual que muchos de los catastrofistas, Robin teme que se produzca uno de los acontecimientos que coinciden con lo indicado en el calendario maya para 2012. Una gran erupción solar que producirá fallos en los sistemas tecnológicos del mundo y que tendrá consecuencias devastadoras. Las mayores amenazas son los fuegos en los bosques. Los incendios nacionales y en todo el mundo van a ser un problema a causa de las erupciones solares. Las erupciones solares cortocircuitarán los sistemas eléctricos, los transformadores, las centrales y las subestaciones eléctricas. Supondrá un gran problema. Todo eso incendiará las ciudades y la gente perderá el control. Por eso me estoy preparando. No quiero que se me considere una fanática religiosa o una demagoga de la Biblia, pero no creo que sea una coincidencia que las profecías lleven hablando de esto toda la vida y de las dispensaciones. Estamos en la última dispensación, donde habrá un proceso de limpieza de mucha gente mala y los que tengan que estar aquí se quedarán. Lo impactante de Robin y su asociación es su visión del futuro. Será un lugar aterrador. Pero, ¿por qué cada vez hay más gente con ese mismo punto de vista y preparándose para lo peor? Esto indica que, como cultura moderna, estamos muy preocupados por lo que no controlamos. Mucha gente siente ansiedad al pensar en el desarrollo tecnológico y en la desalentadora información que tenemos del medioambiente o en las guerras que se llevan a cabo de una forma que controlamos poco. El 21 de diciembre de 2012 es supuestamente el día en que se producirán toda una serie de cataclismos. Algunos dicen que a finales de 2012 se producirá la última batalla bíblica, el Armagedón, grupos religiosos de todo el planeta y con diferentes creencias sugieren que el 2012 será el día del juicio final. Si las profecías de 2012 representan la tormenta perfecta, la convergencia de varios tipos de profecía se debe a que las diferentes ideas de nuestro pasado profético, del linaje de las ideas proféticas, ahora se han unido en una sola. Habrá unos mil libros sobre 2012 y decenas de miles de páginas web indicando que se producirá la colisión de un cometa, que colisionaremos con otro planeta, que habrá una invasión alienígena, terremotos. Todos giran en torno a esa idea. Dependiendo del profeta al que se siga, en la fecha del 21 de diciembre indicada por los mayas, se pueden cumplir diferentes predicciones. Las profecías de 2012 se dividen en dos categorías. Hay quienes hablan de la destrucción física del mundo, de tremendos cambios en la Tierra y cataclismos que afectarán a todo el planeta. También hay interpretaciones metafóricas que tienen que ver con una transformación metafísica de la conciencia, una comprensión de lo espiritual, una aceptación de las verdades que se revelarán y de las experiencias visionarias. El tipo de cosas que han interesado a los místicos desde hace mucho tiempo. Esta visión del 2012 nos remonta a la década de los 60, cuando la contracultura hippie llevó a los escritores y a los pensadores psicodélicos a reinterpretar a los mayas centrándose en 2012 como fecha del cambio. Es un cambio de verdad en la mentalidad occidental. Es como si la conciencia occidental hubiera llegado al límite y fuera menos subliminal reconociéndolo y buscando la próxima fuente de alimentación que además era una comida que construirá otra fase en nuestro proceso de crecimiento. Yo creo que también hay un fenómeno parapsicológico cada vez más extendido. Somos cada vez más conscientes de nuestras capacidades psíquicas y me parece algo muy importante para esta nueva fase en la que entraremos. Pero para la mayoría de los apocalípticos no se tratará de un viaje psicodélico hacia un nuevo estado de conciencia. Para ellos, 2012 tiene interpretaciones mucho más aterradoras. Internet está repleto de atroces predicciones basadas en la astronomía, entre las que destaca la aparición del misterioso planeta Nibiru. La humanidad ha perdido el rastro de Nibiru desde hace años, pero aparecerá y colisionará con la Tierra en diciembre de 2012. Yo he analizado cuidadosamente el espacio y lo que puede pasar en él. No me he fijado en la Tierra, pero hechos como caer en un agujero negro, planetas chocando con nosotros y demás, tienen todos algo científico en su corazón. No obstante, tal y como se habla de ellos ahora, ya no se reconoce esa parte científica, ya no existe. De hecho, esa parte de verdad científica de las predicciones apocalípticas es lo que da lugar a la ansiedad de la sociedad ante 2012. Me dirijo hacia el oeste, a Utah, para visitar una fábrica que construye búnkeres para la gente que espera sobrevivir al apocalipsis maya. Paul Seyfried, del Utah Shelter Systems, dirige una de las varias empresas de este estado que fabrican refugios subterráneos para unos clientes cada vez más nerviosos por lo que 2012 puede atraer. ¿Qué tipos de desastres preocupan a los apocalípticos? Creo que les preocupan el deslizamiento polar, vientos de más de 480 kilómetros por hora que duren semanas o hasta meses, inundaciones, terremotos y cosas así. Estos refugios ofrecen al cliente un lugar donde estar a salvo y donde almacenar comida, medicinas, ropa y herramientas en un lugar seguro. ¿Y tú crees que tus refugios cumplirán sus expectativas? Sí. Si tienes un búnker que puede hacer frente a los efectos directos de una explosión nuclear, los fenómenos naturales son un objetivo mucho más sencillo. Paul vende refugios a un precio que, según él, cualquiera puede pagar. Los vende a unos 70.000 dólares, un precio que sus clientes pagan felices para proteger a su familia. ¿Y tú crees que alguna gente quizás se está poniendo excesivamente nerviosa con estas amenazas potenciales? Dios, nunca sabrás si has tomado la decisión correcta hasta que la amenaza se produzca, se convierta en un hecho. Pase lo que pase, yo puedo garantizar que estaremos solos. No nos van a ayudar y la forma en la que te enfrentes al problema tendrá que ver con lo que hayas hecho antes. antes de lo que te hiciste antes de lo que sucedió. Entonces, ¿es una especie de seguro? Sí, eso es. Quiero ver cómo queda un búnker terminado, instalado y listo para el apocalipsis maya. En una localización secreta a una hora en coche de Salt Lake City, Paul me lleva a seis metros bajo tierra donde tiene todas las provisiones necesarias para sobrevivir al apocalipsis. Siempre me pregunto y si, bueno, pues esto es lo que haría. El búnker de Paul forma parte de un complejo de tres. Aquí es donde los futuros supervivientes del fin del mundo pasan los fines de semana preparándose. Su vecino de refugio, Pete Larson, es un hombre religioso y cree que los recientes acontecimientos mundiales demuestran que el año 2012 está relacionado con la profecía bíblica. Durante los últimos días habrá guerras, rumores de guerra, terremotos en diferentes lugares y señales en el cielo. Así que quizá veamos algo tan sencillo como un trozo de materia real viniendo del espacio, un asteroide. Podría producirse una ruptura en el sistema económico. El libro del Apocalipsis habla de eso. Y si te fijas en lo que ocurre hoy en día, hay coincidencias con bastantes cosas, ya sean los desastres naturales que están ocurriendo o los desastres potenciales propiciados por los humanos. Pete, a mí esto me resulta raro porque, por lo que tú dices, este periodo de tribulaciones forma parte de algún modo del plan de Dios. Por supuesto, y yo creo que cuando nos puso aquí lo hizo con la idea de separar el grano de la paja. Cuando nos obliga a vivir momentos turbulentos, puede determinar quién no va a caer y quién sí. Y esto es lo que estamos viendo ahora. Estamos ante la separación de lo correcto de lo incorrecto. En Estados Unidos, las diferentes respuestas ante 2012 nos muestran gran confusión. Los grupos religiosos se toman esa fecha como parte de un periodo de renovación destructiva. Los partidarios del New Age tienen la esperanza de que sea una transición psicológica. Y quienes venden la idea del apocalipsis se apoyan en la pseudociencia y quieren que cunda el pánico. Así que para entender bien lo que los mayas predijeron, me dirijo a Guatemala, cuna de una de las civilizaciones más antiguas de la Tierra. Martín Asturias me está ayudando. Él creció aquí y conoce esta cultura como la palma de su mano. Es un sitio grande, moderno y bullicioso, ¿no? Sí, yo diría que es la segunda ciudad más grande de América Central. Todo esto parece muy diferente de la cultura y la civilización maya. Aquí no se ve gente maya, ¿verdad? En la ciudad no. En la ciudad de Guatemala no. Tienes que salir a sitios como la antigua. Recorremos los 40 kilómetros en coche que hay desde Guatemala, ciudad, hasta la anterior capital de la antigua, donde Martín me ha dicho que todavía hay muchos mayas. Esta gente es la que más me va a acercar a los antiguos mayas y quiero descubrir qué saben sobre el 2012, sobre el año de la profecía de sus ancestros. ¿Puedes preguntarle si alguna vez ha oído hablar de la profecía de 2012? Dice el señor que si usted alguna vez ha oído las profecías mayas del 2012. No. Dice el señor que si usted alguna vez ha oído las profecías de los mayas del 2012. Es muy interesante que nadie haya oído hablar de la profecía maya de 2012. ¿A qué se debe? Yo creo que la mayoría de esta gente, a pesar de ser indígenas mayas, ahora son totalmente católicos. Claro. Estamos en la antigua y como puedes ver alrededor, todo es español. Así que si queremos averiguar más sobre el tema, tendremos que hablar con los mayores, los mayas mayores. De acuerdo. Para intentar entender lo que pensaban los primeros mayas, he venido a hablar con un erudito de esta cultura, Lolmai, que además desciende de los mayas. ¿Qué pensará él del fenómeno 2012? Bueno, yo creo que lo hemos descubierto. Muchos de sus amigos y él mismo han hablado de esto y creen que la sociedad occidental y los europeos están intentando hacer negocio con todo lo de 2012. Hay muchos libros y muchas cosas sobre 2012, pero los mayas no creían en lo que está diciendo todo el mundo. Es muy interesante porque no lo ha comparado con el cristianismo y con los católicos y los protestantes, ya que al final todos creemos que en algún momento surgirá el final. Si hay un principio, habrá un final. Pero ellos no creen en un final, creen en el final de un ciclo y el comienzo de otro. Aunque los mayas creyeran en ciclos de tiempo, la transición entre un ciclo y otro podría seguir siendo destructiva. Además, sabemos que el final del decimotercer Bactún era muy significativo. Así que, ¿qué pensaban los mayas que podía pasar exactamente en 2012? Quizá la arqueología pueda ayudarnos. en el Museo Nacional estas inscripciones de piedra indican los logros de esta civilización de 5.000 años de antigüedad. Los antiguos mayas eran una sociedad culta, tenían escritura. Sí, para los mayas era muy importante y fue uno de los cuatro lugares del mundo donde se inventó la escritura. ¿Es esta? Sí. Los mayas utilizaron un complejo sistema de escritura compuesto por preciosos símbolos jeroglíficos, los glifos, que combinan sonidos y conceptos. Pero eso no es todo. Los mayas también tenían un sistema matemático muy desarrollado, ¿no? Supuso la base de todos los sistemas para hacer calendarios. Por ejemplo, este monumento que tenemos aquí tiene un conjunto de glifos. Tal y como hacemos hoy, empezaron con una fecha. De acuerdo. Como cuando escribimos una carta, tiene la fecha lo primero. En los números mayas, las barras valen por cinco. Vale. Y los puntos simbolizan el uno. Esta flor significa cero. Bien. Y el concepto de cero era único para los mayas. Siglos antes de que los europeos conocieran el cero, los mayas utilizaban el concepto para realizar las observaciones astronómicas que son la base de su calendario. Tenemos que pensar en el calendario como una herramienta muy potente para mantener el orden en la sociedad. Ya que los dirigentes se autodeclaran los propietarios del tiempo. Tomás describió a los mayas como los propietarios del tiempo y también dijo que tenían gran destreza con las matemáticas y el lenguaje. Esto alimenta la creencia de que tenían misteriosos poderes. Los primeros exploradores europeos no podían creer que los indígenas hubieran conseguido tanto y defendían que los mayas eran una tribu perdida de Israel o incluso antiguos visitantes del antiguo Egipto. En el siglo XX el escritor Erich von Daniken llegó aún más lejos. En su libro Recuerdos del futuro afirmaba que los mayas tenían maestros extraterrestres de gran inteligencia. 62 millones de copias después los mayas formaban parte de la cultura popular. Desde el principio la ceguera ante los hechos ha alimentado las especulaciones sobre esta comunidad. Los primeros intentos serios para entenderla los realizaron arqueólogos europeos que vinieron a Guatemala en 1880. Desde entonces lo que descubrieron sobre esta ancestral y misteriosa civilización ha alimentado la obsesión por 2012. Lo que aquellos exploradores encontraron sigue ahí fuera en el corazón de la selva que es a donde me dirijo ahora a la ciudad de Tikal. Aquí espero descubrir por qué los mayas predijeron el fin del mundo en 2012. Este sitio es realmente impresionante y es increíble pensar que hace 2000 años vivían aquí hasta 90.000 personas. Ahora es difícil de imaginar pero cuando llegaron aquí los primeros europeos en 1880 un denso manto de selva cubría las ruinas. La ciudad reapareció después de que un ejército de hombres trabajara para cortar los árboles y dejara al descubierto unos imponentes monumentos que habían estado escondidos durante siglos. El arqueólogo inglés Alfred Moseley realizó moldes de estas impresionantes obras y ahora están en el Museo Británico. Fueron las bases para el estudio de la civilización maya y fueron de ayuda para desblar los secretos de su mundo. Entre las inscripciones que Moseley encontró entre las ruinas vemos algunas de las claves que nos ayudan a entender ese mundo tan intelectual e imaginativo de los mayas. Aquí hay pruebas de que realizaron su propio calendario una sofisticada manera de contar los años y predecir el futuro. Además este calendario es la clave para entender la relación entre la antigua civilización de los mayas y 2012. El extenso calendario está basado en observaciones astronómicas y se trata de un sofisticado método para calcular el tiempo. Está dividido en ciclos de 144.000 días que se denominan baktunes. Los mayas creían que el fin del decimotercer baktún marcaría el final de un gran ciclo de creación. Sorprendentemente esta fecha corresponde con el 21 de diciembre de 2012. Fueron muy precisos contabilizando miles de años y no se saltaron ningún día porque eran muy hábiles registrando el ciclo. De hecho sus conocimientos eran tan precisos que su medición del año tropical de 365 con 2422 días es la que utilizamos hoy. La impactante precisión del extenso calendario demuestra la importancia del tiempo como característica significativa dentro de la civilización maya y aporta peso a la idea de que los mayas tenían un conocimiento especial del futuro. Los mayas eran diferentes porque tenían una gran tradición mediante la cual tenían a parte de la sociedad observando los cuerpos planetarios porque el tiempo no es un reloj. Incluso mi reloj y la radioactividad están relacionados con los movimientos de los planetas y del sol. Así que para medir el tiempo hay que observar el cielo. Los grandes edificios en el corazón de Tikal reflejan la alineación de los cielos. La arqueóloga Laura Gámez me va a enseñar donde los sacerdotes astrónomos desentrañaban los secretos del tiempo para predecir el futuro. Tenemos unos complejos arquitectónicos muy intrincados que se utilizaban para la observación astronómica y los más importantes eran los dedicados a la observación del sol. Como este que es el mundo perdido de Tikal que es como se denomina hoy en día. La pirámide es solo la mitad del observatorio ya que cerca encontramos las ruinas de un edificio alineado con la puesta del sol. Esta larga plataforma tenía tres puntos de observación dependiendo de los solsticios y los equinoccios. ¿Los astrónomos mayas se ponían ahí de pie a observar el cielo? ¿Veían cómo el sol llegaba a las diferentes partes del edificio y dependiendo de dónde diera estudiaban el solsticio de verano o de invierno? ¿La primavera o el otoño? Sí, eso es. El complejo arquitectónico no es solo funcional sino que también es conmemorativo. Vemos lo grande lo inmenso que es y eso se debe a que era muy importante en la ideología maya. Lo usaban para ceremonias especiales y actividades religiosas. ¿También creían en la astrología? ¿Eran astrólogos? ¿Creían que el cielo tenía influencia sobre la gente? Sí, claro. Eran muy buenos astrólogos. Podían observar no solo el sol sino también la luna. Tenían un calendario lunar y un calendario de Venus que también eran importantes para ellos para sus actividades diarias. El de Venus era sobre todo útil para la guerra. Entonces estudiaban cuál era el mejor momento para ir a la guerra. Sí, eso es. Así estudiaban todo lo que podían observar. Tenemos que recordar que los mayas no tenían ningún equipo especial para hacer eso. Ellos observaban los planetas y las estrellas que tenían a la vista. ¿Tenían zodíaco? Sí, pero... ¿Signos del zodíaco? Tenían, pero... por ahora no entendemos bien cómo eran. No obstante, tenían porque creían que se podía adivinar el futuro. Usaban estas prácticas y estaba todo muy relacionado con el cielo. Entonces inventaron su horóscopo, ¿no? Sí, claro. Me gustaría saber cómo sería mi signo. Quizá podamos averiguarlo. Según la astrología, el futuro se puede ver en las estrellas. Pero no se trata de una idea descabellada. Los astrónomos mayas se dieron cuenta de que las posiciones del Sol y la Luna afectaban al clima y a los ciclos de fertilidad. Vieron patrones en el cielo nocturno y estudiando lo que había sucedido en el pasado, se dieron cuenta de que había patrones del pasado. Y utilizaban esos patrones para predecir lo que pasaría en el futuro. Matemáticos ancestrales, astrónomos que podían predecir eclipses solares, una filosofía y una religión que tenían mucho que ver con la astrología. Y todo ello en una cultura perdida en el tiempo y en el corazón de una impenetrable selva. No es sorprendente que los mayas hayan conseguido captar nuestra atención. Si eran tan listos y podían calcular la órbita de los planetas con tanta precisión, si esas observaciones de hace tantos siglos eran tan exactas y sabían cuándo se iban a producir los eclipses, ¿es tan raro pensar que los mayas realizaron más predicciones? Predicciones sobre acontecimientos lejanos en el futuro cuando el mundo peligrase, cuando nuestro mundo peligrase. Yo creo que estamos viviendo un tiempo de cambios intensos y la gente se da cada vez más cuenta de ello. Creo que estamos en el eje de cambio de una transición mayor y creo que hay muchas razones para ver que todo esto está pasando. Una de ellas es la crisis económica y otra es el desastre ecológico mundial. Estamos viendo como la extinción de especies y el cambio climático. Parece que los mayas y estas otras culturas entendieron lo que iba a pasar y lo identificaron como una intensa transportación y una gran elección para la humanidad. La mayoría de los apocalípticos ven señales del fin del mundo por todas partes. ¿Pero significa eso que la predicción es cierta? Sabemos que el final del decimotercer Baktún era importante para los mayas. Sin embargo, no está claro lo que ellos pensaban que pasaría. Quizá Federico Fasen pueda ayudarnos ya que es un hombre fuera de lo común. Puede leer la escritura maya. En todo el hemisferio occidental la única cultura que dejó mensajes escritos fue la maya. Los aztecas, los teotihuacanos, los zapotecas y demás tenían glifos, pero no podían contar una historia con ellos para que la historia se lea igual que se habla. Hace dos mil años en Europa no se conocía el papel. Sin embargo, los escribas mayas que escribían en papel de corteza de árbol crearon grandes bibliotecas con libros, textos sagrados y códices. Pero esta herencia literaria fue destruida por los conquistadores españoles ya que creían que los libros eran obras inspiradas por el diablo y los quemaban. Así que solo han sobrevivido algunos fragmentos de esta ancestral sabiduría. Durante tu investigación, ¿alguna vez has encontrado alguna referencia al año 2012 o al decimotercer Bakhtun? No que yo sepa. Hay un monumento en Tabasco, en Villahermosa, la mitad de un monumento, que tiene un glifo o dos que hablan del decimotercer Bakhtun. Lo tengo. Sí, muy bien. Sí, gracias a los milagros de la ciencia moderna lo tengo en este dispositivo electrónico que te voy a enseñar. Porque me han dicho que esto nos dará la respuesta al secreto del decimotercer Bakhtun de 2012 y de lo que va a pasar. Bueno. La estela número 6 del monumento tortuguero, que es la piedra que fundamenta las creencias de todos los apocalípticos, no está expuesta al público, ya que está guardada en uno de los sótanos de un museo de México. Pero, ¿qué indica? Los primeros glifos de arriba son solo flechas. En la segunda línea hay una mano con los dedos así y el siguiente glifo tiene que ver con la palabra hot, que significa ceremonia. Así que la mano y el hot están celebrando una ceremonia. Eso es lo que simboliza y pasará el día del decimotercer Bakhtun. Esa es la fecha en la que estamos interesados, la fecha en la que todos nos centramos. Pero, ¿qué pasará después? Por desgracia, el resto está muy erosionado. Sigue siendo un misterio lo que pasará. Bueno, sí. Habrá que esperar. Es muy frustrante estar tan cerca de la verdad y ver cómo se trunca todo por los glifos que faltan, que era donde se explicaba lo que los antiguos mayas pensaban que iba a pasar al final del decimotercer Bakhtun. El texto no excluye ni incluye ningún dato, pero explica lo suficiente como para dar rienda suelta a la especulación. Puede que la respuesta a lo que sucederá en 2012 esté escondida en la selva. Así que me dirijo a una remota zona en la jungla que supuestamente es la cuna de la civilización maya. Aquí, al noreste de Guatemala, se encuentra el yacimiento de El Mirador. Es donde recientemente los arqueólogos han desenterrado un friso de 3.000 años de antigüedad. Ilustra escenas del Popol Vuh, el gran mito de la creación de los mayas. Si los mayas tenían un mito de la creación, es posible que también tuvieran otro del apocalipsis que podría despejar las dudas sobre la profecía de 2012. En su día, El Mirador era un inmenso centro urbano. Pero hace varios siglos quedó misteriosamente abandonado. Hasta ahora, los arqueólogos no habían podido revelar sus secretos. Richard Hansen ha dedicado las últimas cuatro décadas a esta ciudad olvidada. Gracias a su meticuloso trabajo hemos podido saber que El Mirador fue la cuna de la civilización maya. Sabemos que había presencia humana desde el año 2600 a.C. Cultivaban maíz aquí, pero comenzaron a construir poblados sedentarios, pueblos y ciudades alrededor del 1000 a.C. Hay que tener en cuenta que estas ciudades eran grandes, muy importantes de la escala de Londres, Los Ángeles o Nueva York en cuanto a tamaño. Richard, me gustaría saber por qué aquí, por qué la civilización maya se desarrolló en plena selva. Hace 2000 o 3000 años, cuando llegaron aquí, no era tan inhóspita. Hace 3000 años se realizó la primera gran construcción, pero por aquel entonces era solo un bosque tropical. Había pantanos, valles, praderas y marismas. Había muchos recursos, animales y criaturas de las que podían sacar partido. Eso indica que cuando llegaron los primeros exploradores europeos, les resultaba muy difícil creer que los nativos americanos hubieran creado una cultura tan sofisticada, una civilización tan sofisticada. Esos son los prejuicios occidentales que tenemos en Europa. La gran civilización es la de los griegos y los romanos, pero se pensó durante décadas, casi un siglo, que el periodo clásico de la civilización maya se situaba entre el 300 después de Cristo y el 900, que ese fue el culmen de su cultura, pero ahora sabemos que fue durante el periodo preclásico, cientos de años antes de Cristo. Es complicado entender la gran escala que tenía el mirador. Aquí me siento en la cuna de la civilización maya y la cultura donde se originaron las profecías de 2012. Para ver todo con cierta perspectiva, nos subimos a la danta, la pirámide más grande en cuanto a volumen de todo el planeta. Mide 75 metros de alto y dominaba una ciudad de 200.000 habitantes. Bienvenido a la cima del mundo maya, Paul. Esto es fantástico. Sí, ofrece una gran oportunidad para ver la ciudad a estas horas. Todos los bultos y las colinas son edificios relevantes. Aquí había una gran conglomeración. Una ciudad inmensa. Por primera vez empezamos a entender la magnificencia de esta sociedad. Tuvieron el primer sistema de autopistas del mundo. Las mayores pirámides en cuanto a volumen están aquí. Fue la mayor ciudad ancestral y la primera sociedad a nivel estatal de todo el hemisferio occidental. Todo eso ocurrió aquí y ahora lo estamos sacando fuera, empezando a entenderlo por primera vez. Has dicho que había unas 200.000 personas viviendo en este lugar, esta gran ciudad, hace tantísimos siglos, milenios. Pero se fueron, desaparecieron, se esfumaron y ahora parece que la naturaleza se ha apoderado de todo. ¿Por qué desaparecieron? ¿Por qué abandonaron esta gran ciudad? Hace más de 4.000 años, los mayas eran una de las civilizaciones más importantes del mundo. Sin embargo, cuando llegaron los conquistadores españoles en el siglo XVI, estas ciudades llevaban desiertas 3.000 años. Ahora las ruinas son los únicos vestigios de sus impresionantes logros. Este pensamiento acompaña a las predicciones realizadas para 2012. ¿Se acabará nuestro mundo algún día? ¿Se olvidarán nuestras ciudades y acabarán sepultadas por la naturaleza? En el auge y las caídas de las civilizaciones hay muchas similitudes. Se sabe que lo que nosotros llamamos civilización caerá. Yo nací en Estados Unidos. Y se podría pensar que el país vivirá así para siempre. Pues no va a ser así. Ningún lugar y ninguna civilización es eterna. Quizá hay una lección escondida en esta historia. ¿Podría la desaparición del mirador aclarar algo sobre nuestro futuro? Richard Hansen ha encontrado algunas pistas entre las rocas de este vasto yacimiento. Este es el primer nivel de la pirámide de la Danta. Estos son los escalones originales. Hay cuatro niveles hacia abajo y estos son los bloques que forman las escaleras de este increíble edificio. Lo impresionante de los bloques es que entran longitudinalmente en el edificio. Antes del año 600 al 400 a.C. estos bloques estaban colocados así. Ya, para utilizar al máximo la roca. Sin embargo, a partir del 300 a.C. empezaron a ponerlos así, con lo cual necesitaban tres o cuatro bloques en vez de uno. ¿Y no es una simple extravagancia? Sí, sí. Es lo que denominamos consumo ostentoso. Exacto, sí. Y es... Era por algo. Toda la estructura estaba construida así. No solo era monumental, sino que la construcción era cara. En cuanto a esfuerzo humano tuvo que ser algo extraordinario. En cuanto a horas de trabajo, es inimaginable. Para picar cada bloque se necesitaban 11 horas. Hemos picado en la cantera con las herramientas, con réplicas de las herramientas para hacernos una idea de lo que fue. Entonces, 11 horas para crear uno. Uno solo. ¿Y cuántos crees que habrá? En esta construcción habrá 205.000 bloques. La ciudad era inconmensurable y es difícil asimilarlo. Pero sí puedes hacerte una idea de su antigua grandeza. Este camino entre los árboles forma parte de una red de carreteras que en su día conectaron el mirador con otros centros urbanos de la selva, repletos todos ellos de pirámides. Lo que Richard ha descubierto nos muestra una sociedad cuyos dirigentes pretendían impresionar. Las pirámides y las extrañas deidades que adornan las paredes de sus templos parecen ser solo ejemplos de suntuosidad. Todo esto nos resulta sorprendentemente similar a nuestro mundo. Pero los mayas no construían solo para ellos mismos. Tenían un ojo puesto en la posteridad y su arte es lo que mejor nos explica cómo veían su pasado y su futuro. Nuestro futuro. Bienvenido a una de las obras más cosmológicas de la arqueología maya. Esto es increíble. Pero este es el Popol Vuh del mito del mito de la creación maya. Richard ha descubierto una obra del mito de la creación maya, el equivalente al libro del Génesis de la Biblia. Aquí, uno de los héroes gemelos de la historia vuelve del inframundo para resucitar a su dios, Hunapú. Este es el mito de la creación maya, pero dime, Richard, ¿existía el mito del fin? ¿Creían en el fin del mundo? Bueno, hay casos en el Popol Vuh en los que sí se habla de destrucción. Cuando los dioses hicieron a los hombres del barro, por ejemplo, estos no fueron respetuosos y no rendían culto a sus dioses, así que los destruyeron. Luego hicieron a los hombres de madera, pero estos golpeaban a sus perros y no tenían corazón. Eran insensibles, así que los destruyeron. Cuando hicieron a los hombres de maíz, les permitieron prosperar y sobrevivir. ¿Por ahora? Sí, por ahora. Estamos hechos de maíz. Pero si los dioses están o no contentos, está por ver. Se acerca el 2012. Se acerca. Pero podría no ser malo. Podría ser solo una transición y no un final. En el calendario maya, esa transición está marcada por el final del decimotercer Bactún, un momento en el que la humanidad, simbolizada por los hombres de maíz de la historia del Popol Vuh, podría ser sustituida por un nuevo ciclo de creación el 21 de diciembre de 2012. No obstante, yo no he encontrado nada en su arqueología ni en sus textos que indique que la transición vaya a ser destructiva. El final de un periodo suele ser muy importante porque es un momento en que la sociedad puede autoanalizarse. Cuando la gente tiene miedo de que algo se acabe, a veces acaba pensando en su valor. para pensar sobre lo que se valen. Entonces, si el año 2012 sirve para que nos fijemos en los valores, ¿qué tenemos que hacer con la profecía maya, el apocalipsis y el final del decimotercer Bactún? Los científicos rechazan todo el fenómeno del 2012 y los arqueólogos son muy escépticos en cuanto al hecho de que los mayas creyeran en el apocalipsis. Los analistas culturales dicen que todo esto es simplemente la proyección de nuestras ansiedades modernas sobre una civilización perdida. Pero yo sigo con la duda. Es obvio que la idea del apocalipsis maya tiene tanto poder como para captar nuestra atención. Yo creo que la gente lleva pensando años en estas cosas. Parece que ahora estamos más preocupados por la prensa mundial, por Internet y por qué esto vende. Pero esos pensamientos siempre han estado ahí. Y precisamente esos pensamientos son los que dan fuerza a la idea del apocalipsis maya. Aunque antes de rechazar las profecías de 2012 y de pensar que es pura parapsicología, quizá podamos aprender algo del destino que corrió la civilización maya. Richard Hansen cree que sí, que la avaricia, el consumo ostentoso y la guerra les llevaron a la perdición y se trata de un destino que podría ser el nuestro. Creo que estamos destrozando nuestro entorno muy bien y lo estamos haciendo bien iniciando guerras. Si nos ceñéramos a los valores que nos hicieron grandes en un principio no tendríamos problemas. Por la misma regla de tres, si esta gente se hubiera ceñido a los valores que les hicieron grandes no habrían tenido problemas. cuando violas esos valores que te han llevado hasta la grandeza es cuando llegas a un nuevo territorio que en este caso fue mortal. Los mayas podrían seguir siendo relevantes en el siglo XXI y podrían enseñarnos una desgarradora lección. Su destino sugiere que no deberíamos perder el tiempo preocupándonos por cosas que los humanos no controlamos como los asteroides, los terremotos o las erupciones solares. En vez de refugiarnos en búnkeres quizá deberíamos sacar la cabeza del agujero y centrarnos en los problemas del planeta que sí podemos controlar. Pero una cosa está clara. El mundo se acabará algún día y seamos nosotros la causa o no, el tiempo no se detiene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!